Nosotros le vamos a seguir platicando del calentamiento global y sus efectos, que no tienen cabida en la agenda ni en la mente del señor Donald Trump, hecho que, pues bueno, se ha limitado a describir como fake news también para él. Todo es fake news. Los efectos del calentamiento global parecen ser para Donald Trump una simple invención, o lo que él y sus colaboradores han denominado las falsas noticias o fake news. En 2012, en su calidad de empresario y aspirante a la candidatura presidencial republicana, Trump afirmaba sobre el cambio climático. El concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos, para hacer que la manufactura estadounidense sea menos competitiva. En enero de 2014, confirmaba sus dichos. Esta muy cara patraña del calentamiento global tiene que parar. Nuestro planeta se está congelando, registra bajas temperaturas récord y nuestros científicos están atrapados en el hielo. Y a lo largo de ese 2014, siguió despreciando lo que decían los científicos sobre las altas temperaturas, las sequías, los huracanes de gran fuerza, el deshielo y el aumento del nivel del mar. En mayo del 2016, cuando Trump se perfilaba como el abanderado de los republicanos, en un mítin en Dakota del Sur, les prometió a sus simpatizantes desmantelar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en sus primeros 100 días como presidente y también liquidar el Departamento de Protección Medio Ambiental. Una vez que se confirmó su triunfo en las urnas, el magnate inmobiliario ha mantenido un bajo perfil en cuanto al tema, incluso en una reunión que tuvo con los encargados del diario The New York Times, dijo que tenía muy presente los acuerdos de Francia y que mantenía una mente abierta sobre los costos del calentamiento global. Pero lo dicho al New York Times contrasta con el personaje que propuso para encabezar la Agencia de Protección Ambiental. Se trata de Scott Peart, un abogado que por muchos años estuvo al frente de la Fiscalía de Oklahoma y en varias ocasiones procedió legalmente contra la agencia que hoy encabeza. Además, existen datos de que Peart trabajó con algunas de las compañías de petróleo y gas para intentar revertir gran parte de las normas creadas por el gobierno de Barack Obama sobre protección al medio ambiente. Con información de Humberto Tapia, Imagen.